Saca largo ahora Tamañun, no fue bueno el envío, recupera a Santambrea, la saca larga, está habilitado todo el mundo, se viene el primero de Cuba, ahí está el número 11, Cardio, dejó el camino a la vez, ¡oh, carajo! ¡Gol! 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 ¡Aplausos! ¡Gol! 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 ¡Meteo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Críba! ¡Gol del capitán! ¡Gol de Santamaría! ¡Agustín Santamaría! ¡A robar una pelota! ¡A la mitad de la cancha le llamaron a Santamaría y a Ramírez! ¡Lo robaron!